Qué bueno que pudieron recuperar a esa bebecita y poder devolvérsela a su mamá, porque la verdad es que a juzgar por las imágenes que se publicaban, ver la desolación, la tristeza y el desgarro que tenía esta mamá, porque le habían robado a su hijita, y la verdad es que conmueve, conmovía, y tú no puedes decirle a una persona, yo entiendo lo que a ti te está pasando. No. A menos que usted viva una situación de esa naturaleza, lo único que usted puede hacer es sospechar que es desgarrador, pero no entender, porque eso a menos que usted lo viva, no hay quien lo entienda. No. Entonces que la familia dice que se lleva a la bebé, y que hay que sacar a la bebé del hospital, es lo menos que puede reclamar esa familia.